hola muchachos cómo están me encuentro en la playa nuevamente después de estar una semanita enfermo así que vinimos a probar un nuevo equipo una caña jackson o sandgate sea bass lanza hasta 32 gramos si no me equivoco mide 2 metros 90 he mirado bien la especificación técnica todavía así que vamos a hacer unas colegas para probarla la verdad que un equipo bastante liviano espero que tenga buenas capturas y buen resultado con ella y me acaban de decir que están coleando las corvinas cuánto mide esta caña roberto así que vamos a probar acaban de avisar que estaban coleando y un hinchado estaba mirando la caña bueno y para rematar con este carrete 2500 un sedona shimano así que ¿cuánto mide esta? ¿cuánto mide? 2.90 vamos a hacerle unas pruebas la verdad que nunca había tenido una caña en mi mano de estas características así que vamos a ver cómo anda el primer lanzo es siempre un poco tímido y los como el ahora La granada va a ser un lanzamiento La granada va a ser con más fuerza Todavía no me logro acostumbrar a ella Bueno vamos a ver que pasa después de media hora Ahora vamos a darle Ahí viene, ahí viene No one Allá viene Allá viene Allá viene Oye que lo esperé Lo esperé compadre para ver si arrancaba Pero no, ¿cachaste que...? No, no, pero que no sentí nunca el... Espérate, vamos a agarrarlo Voy a hacer la inauguración de... La caña Deja el abajo de la caña Deja el abajo de la caña Shush... El boca El boca El boca Aaaaaaah Ayúdala El boca No lo puedo soltarla La caña Buena Ya la caña La caña ¡Buenas! Buena 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 Acá Acá Con la caña Jackson Carreta 2500 Pescator jet Vicosos de la pesca anuncios de la pesca Aquí va la cámara ¿Hí esta? Todo había que hacer... Ah... No, si traje peso No... Alberto trae uno asco, como le asco lingües compadre, está bueno, lo vamos a grabar, no lo vamos a desconcentrar para que lo haga bien, vamos a mantener la distancia nomás, ¿qué es lo que es pelado? uuuuh, déjalo, déjalo, déjalo nomás, disfruta, disfruta, déjalo que tire todo lo que tenga que tirar nomás, déjala que se canse, que se canse mira el carrete como suena chiquillo, déjala, 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 quedó te guía de toda la línea nomás uuuuh, espérate, espérate, espera, 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 uuuuh, ya, vamos, chata de no tirarla tan fuerte para que no se vaya a cortar, suave eso dale, 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 déjala, déjala abierta, si necesita que te arranque, déjala que arranque un poco más, ¿no? tranquilo, vamos, vamos, despacito, despacito, eso, 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 no la force, no la force, no la force, no la force, déjalo ahí, no vamos, compadre, oh, qué bueno, vamos, despacio, despacio, vamos, vamos, déjalo, déjalo que arranque, déjalo que arranque, uuuuh, déjalo que arranque, déjalo que arranque, déjalo que arranque, tranquilo, 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 vamos, no tan fuerte Roberto, bueno, relájate, relájate, si los nudos están todos bien hechos, vamos, 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 con esta ola lo sacáis, con esta ola, espérate que te... no, vamos, con esta ola viene no, dale nomás, que la saques sola todavía no lo veo si esta en la orilla dale, dale, tranquilo ahora viene otra ola, con esta la sacáis ahora viene, ahora viene ahora viene, ahora viene vamos, vamos ya, tranquilo, que esta es la parte mas... ahi esta, ya lo vimos ya ahi esta, ya lo vimos ya vamos, 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 vamos corvina 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 dejala que salga, dejala que salga oooohh, compadre la... te voy a pasar la... esperate, vamos toma la viga corvina compadre mi filamento PE mira... mira donde viene a agarrar, mira... graba ese graba ese grabaace, mira الbau yo cierro mal el freno, la arreglo no, la trabajaste bien uy, no carga uy, ya a ver a ver, levántalo un poquito Roberto que le va a soportar 5 kilos ¿cigarro de tiro? ¿cigarro de tiro? espérate, espérate uuuh, ese es que mire que mal le pasó ahí está, ya 4,3 kilos 4,3 kilos 4,3 kilos ahora viene Víctor con un lenguado no está batallando me voy a buscar atrás tuyo para tener buena toma vamos vamos ahora lo saca ahí oh ahora lo saca ahí la guira ah no lenguado está como que saque yo está como que saque yo buena compadre no 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 escucha mi amigo este no es pequeño y amigo chiede tranquilo ya muchachos terminamos la jornada del día de hoy tuve una jornada bien larga así que pero fue bastante gratificante Roberto sacó una colvina de 4 kilos 300 Víctor sacó un enguadito y el que habla también así que hicimos yo siento una jornada redonda podríamos haber tenido un poco más de pique sí pero con lo que sacamos nos vamos bastante contentos aquí pueden ver que nos estamos dando el bajón de la vida después de Sería Pescar una súper hamburguesa churrasco ayuda 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 churrasco Gracias.